¿Cómo está con nosotros el Humano al Límite? ¿Cómo están, Amar? Sí, muy bien, Anet Uriel. Bueno, prepárense porque hoy les voy a mostrar a unos verdaderos héroes sin capa. Y me refiero al agrupamiento de Fuerza de Tareas Zorros que la verdad son increíbles. ¿Qué les parece si vamos a ver esta aventura en... ¡Humano al Límite! ¡Humano al Límite! Arriesgan la vida por defender a su país. Resguardan la seguridad de México. Ellos son el Agrupamiento de Fuerza de Tareas Zorros. Y hoy en Humano al Límite nos mostrarán las tácticas de combate en el agua. Vamos a trabajar igual esa técnica de nado de comando con armamento. Vamos a hacer algunas inserciones en seno acuático desde la embarcación. Lo primero es aprender a nadar correctamente en este tipo de manto acuífero, ya que por su composición es más difícil que nadar en mar abierto. Son ocho horas los que se trabajan. Ellos ingresan al agua aproximadamente a las nueve, entre nueve y diez de la mañana. Y salen del agua a las tres de la tarde. Sin duda el entrenamiento es uno de los más completos en todas las fuerzas de combate. Y solo por el hecho de nadar con botas, el traje de combate y las armas lo hacen sumamente complicado. Esto es sumamente cansado, muy complicado. Mi respeto es para ellos, hay que verlo. ¡Vamos, compañero! ¡Trote, trote! Ahorita vamos a hacer la entrada de nadador perfecto y es una posición de combate. Entonces, esto está bastante complicado. Lo complicado de esta técnica de combate es que al entrar al agua a una velocidad de 60 kilómetros por hora, sumándole que traes un equipo que pesa aproximadamente 20 kilogramos. Es por eso que la fortaleza física es fundamental para soportar el peso y el impacto al entrar al agua. Lo logramos. Esto es un mando al límite. Esta es una gran aventura sin duda alguna y quiero mandarle un fuerte abrazo a mi compadre Comando Juárez y a Adrián Tobar, que la verdad me mostraron esta disciplina increíble. Y bueno, quiero invítelos a que me sigan en mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube para mostrar algunas técnicas que los van a mantener sanos y salvos. Eso, qué buen reportaje. Nuestro respeto para ellos. Muchas gracias. Gracias, Ramar. Gracias a ustedes, chicos.